Joaquín Mejía, ¿qué expectativas hay con la instalación ya de la discusión de los temas de las mesas temáticas? En la plataforma para la defensa de la educación y la salud. Claro, creo que una de las cosas más importantes es que este es un ejercicio ciudadano en donde estamos mostrando la voluntad de no solamente estar dentro de las manifestaciones y las protestas que es válido y que hay que seguir haciéndolas, pero también presentar una propuesta concreta al Estado con el objetivo de que se pueda refundar todo el sistema nacional de salud y educación en el país. ¿El gobierno podría decir que no es vinculante? Lo han dicho acá al hacer la exposición y la introducción de estas mesas. Por supuesto, y hay que recordar que uno de los graves problemas que tiene el régimen es legitimidad. Incluso desde la plataforma sabemos que el régimen no tiene legitimidad. Y por otro lado, creo yo que este ejercicio ciudadano también es un excelente ejemplo y un excelente mensaje en el sentido de que no es posible que cuando se pretenden hacer reformas a sectores nacionales como salud y educación, se llamen a técnicos, se llamen a especialistas, se llamen incluso a personas que vienen de afuera del Banco Mundial, etc., que no tienen ni idea de lo que pasa en las escuelas o en los centros hospitalarios del país. En este sentido, este diálogo ciudadano, estas mesas técnicas, quienes estamos aquí somos, en primer lugar, personas técnicas, sí, especialistas en diferentes áreas, pero también hay personas que están dentro de los centros educativos, que están dentro de los centros hospitalarios y que conocen la realidad y las necesidades de los sistemas nacionales de salud y educación. Y en ese sentido creo yo que, más allá de la vinculación que pueda asumir el Estado, me parece a mí que esta propuesta tiene mucha legitimidad y para el Estado va a ser bastante difícil rechazar. En pocas palabras, ¿se le tomará el pulso al gobierno de Juan Hernández con la presentación ya una vez que tengan todo listo acá en estas mesas? Así es, y yo creo que también esto, me parece a mí, que debemos de pensar más allá del régimen de Juan Orlando Hernández, un régimen bastante deslegitimado. Estamos hablando de la refundación de dos sistemas nacionales sumamente importantes para la democratización del país y en este sentido creo yo que debemos de verlo a largo plazo. y que este ejercicio ciudadano pueda ser también como una experiencia positiva en tanto a, refiriéndonos, perdón, a la refundación de todo el país. En este momento estamos tocando dos sistemas, dos áreas, salud y educación, pero creo que puede ser un ejercicio muy positivo para la refundación del país cuando se tengan las condiciones necesarias para ello. Gracias. 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 Gracias.